Ven a conocer la lectura y mil aventuras te esperará. ¿Socios? ¿Sí, por aquí? Eso. ¿Sabéis lo que significa la palabra estrafalario? Es cuando algo o alguien es más extravagante, raro, estrambótico. ¿Eh? Claro, todo lo contrario a lo normal y corriente. Bueno, pues precisamente por no ser nada normal y nada corriente, os voy a recomendar este libro. Chicos, fijaros, El Rey Atalondrado y otros cuentos estrafalarios. 50 cuentos increíbles donde cada personaje protagonista es aún más estrambótico que el otro. Ya lo creo, lo mismo te encuentras con un harén que quiere dar la vuelta al mundo, que con Tomás, un niño que un día de pronto descubre que tiene un dinosaurio del tejado. Pero mi favorito es el del caballo de Danzarín. Resulta que un día un caballo va por la calle. No, 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 beso nada, María. Mejor dejamos a los socios que lo descubran ellos mismos leyendo el libro. Chicos, os recuerdo el título. Aquí está, El Rey Atalondrado. Y otros cuentos estrafalarios. Adiós.